Mi experiencia en Mixer de trabajo ha sido una experiencia muy bonita, iba a la expectativa, nunca lo había hecho, pero súper, me ha ido bien. He aprendido todo el proceso de la colonia, como es desde que se empieza la fabricación, como es el envasado. Y ha sido bastante el cambio, he cambiado en la parte económica y gracias al proyecto y también a Mixer que dame la oportunidad de estar con ellos trabajando y conocerme a mí misma y desarrollarme como persona y conocer muchas cosas nuevas que no hacía y entender que lo puedo hacer y que puedo crecer como persona. Ha sido una experiencia muy buena. Mi experiencia en Mixer de trabajo ha sido una experiencia muy bonita, iba a la expectativa, nunca lo había hecho, pero súper, me ha ido bien. He aprendido todo el proceso de la colonia, como es desde que se empieza la fabricación, como es el envasado y ha sido bastante el cambio, he cambiado en la parte económica y gracias pues al proyecto y también a Mixer que dame la oportunidad de estar con ellos trabajando y conocerme a mí misma y desarrollarme como persona y conocer muchas cosas nuevas que no hacía y entender que lo puedo hacer y que puedo crecer como persona. Ha sido una experiencia muy buena. ¡Gracias!